Cuando se tiene el cariño por bandera a las tradiciones, el respeto a nuestras costumbres, a nuestras mayores, no tenemos por menos que decir que eso sigue siendo el mejor tesoro. El tesoro de las vivencias, el tesoro de la historia. Así lo traemos hoy en el Espacio Andalucía un tesoro, porque no todo puede ser material, también lo inmaterial cuenta y mucho, porque eso viene dado en el respeto a nuestros mayores, a nuestras tradiciones, a lo que son nuestras costumbres, y bien hoy lo hacemos de la mano de una de las pastorales, yo diría que la más antigua de Andalucía. Si no es la más antigua, lo que sí es seguro es que la que más años ininterrumpidamente lleva. Nos estamos refiriendo a la pastoral de las Chiapas de Marbella, de la mano de un hombre encantador, que es todo un amor dirigiendo esta pastoral a sus 80 años sigue con la misma vitalidad que cuando empezó con 14 años, solo 14 añitos. Pues bien, les traemos las pastorales de la mano de Rafael Osorio Cibajas. 66 años recorriendo caminos y pueblos, anunciando la Navidad con lo más tradicional de nuestras fiestas, las pastorales, que en semblanza de antaño, y como los pastores de nuestros campos lo hacían, recordando la llegada del niño Dios. La pastoral de las Chiapas de Marbella es la más antigua de Andalucía, considerando que de forma ininterrumpida ha mantenido año tras año el sonido más auténtico navideño, el más nuestro, que con sabor a mantecados, roscos, pestiños y anís, nos dicen con alegría que ha llegado el momento en el que debemos sentirnos más hermanos y disfrutar de la fraternidad más auténtica, compartiendo canciones en forma de villancicos que corean todos los que oyen este sonido de zambombas, panderos y almínez. Hoy se le han unido nuevos instrumentos para disfrute de pequeños y mayores. El director de esta pastoral, digna de elogio, Rafael Osorio Cibaja, nos recuerda las etapas del camino en sus comienzos hasta llegar a este 66 aniversario. Rafael, enhorabuena, 67 años, la pastoral más antigua e ininterrumpidamente de Andalucía, lo llevas a orgullo, me imagino. La verdad es que sí, pero tengo que resaltar que la pastoral de la Sapa, como tú sabes, todavía es historia viva de nuestra ciudad, pero gracias a nuestra ciudad, a los vecinos tan buenos, cuando en aquellos años 40, 50, 60, andábamos por las calles, esas calles tan bonitas de Marbella, la Marbella antigua, calle Lobata, calle Anza, calle Alduar, la plaza Los Naranjos, y la verdad es que los aplausos nos llovían, y eso lo recuerdo ahora, y por eso quiero coger la oportunidad para decirle al pueblo de Marbella que aquí estamos, mientras podamos. Rafael, aparte de ese orgullo de Marbella, me gustaría que, como se ve en toda Andalucía, que los generalizaras un poco más en las acciones, ¿cómo recibían? Bueno, la verdad es que no tengo palabras, recuerdo muchas noches que veníamos andando desde la Chapa a Marbella, a El Ángel, a San Pedro, al pueblo de Ojén, campo a través, por el río arriba de Sete Revueltas, y la verdad que en todas partes lo recibían muy bien, tanto en San Pedro como en el Ángel, en Marbella, era ya en Nova Más. Porque en aquellos tiempos las puertas estaban abiertas, de par en par, lo cual eso hoy es de menos, porque hoy va tú por Marbella, por esas calles, ahí están las cancelas cerradas, las puertas con doble candado, y antes pues estaban las personas, las familias, mujeres, niños, hombres, cuando iba a anunciar que la pastora de la Chapa venía, pues todo el mundo en la calle nos recibían, nos metían adentro, cada uno en aquellos tiempos nos daba lo que podía, unos mantecaos, unas patatas cocidas, que también estaban muy buenas, unos higos de aquellos tiempos, y la verdad es que lo pasábamos muy bien. Yo tengo que decir que en todas partes que íbamos encontrábamos cobijo y fonda. Rafael, me resulta sumamente interesante, porque conozco bien todas las canciones de la pastoral, pero te quiero hacer una pregunta, ¿en estas canciones que llevas ahora en el repertorio, queda alguna desde los comienzos? Sí, claro, nosotros no perdemos la tradición, sí, lo bonito es no perder la tradición, llevamos un popurrí que entra a todas las canciones de aquellos tiempos y de estos tiempos, por ejemplo, El Borriquillo, Muchísimas, Señor Manuel, luego La Despedida que se llama, se va, se va, la de La Chapa ya se va, y tenemos un popurrí con 8 o 10 canciones, que hay canciones de ahora y canciones de aquellos tiempos. ¿De cuándo es? Esa es la que más te gusta a ti y a mí también, y a mucha gente. Esa es antigua, esa la cogí yo en una coral que cantó por Extremadura o por Huelva o por ahí, y la convertí en Villancico, me gustó tanto que enciende la hoguera y apaga el candí, que en aquellos tiempos lo que había en los cortijos era el candí, y cuando se le iba ya se le gastaba el aceite y lo quedaba más oscura. Rafael, ¿cuántos erais al principio en la pastorana? ¿Por qué erais chavalillos? Siempre éramos sobre unos 20, 18 o 20. En esta, perdona, en este libro que he escrito, que lo he escrito para, como tú sabes, para beneficio de las personas discapacitadas, una recordación muy buena, como tú ves, en la segunda edición, que también se está vendiendo bien. Y la verdad es que estoy contento porque a la presidenta, doña Remedios del Río, de Fundas Pandén, pues mira, le recaudamos 7.000 euros, que creo que la mujer, ¡ay, Rafael, qué alegría me ha dado! Para mis niños, como ella dice, para mis niños. Y la verdad que a mí me llenó de orgullo, pero vuelvo a repetir una vez más, que de noce por el pueblo de Marbella, por sus vecinos tan buenos y por los aplausos que nos dieron, porque había veces cuando veníamos a Marbella, entrábamos por calle Málaga y íbamos gente detrás, como en las prosecciones. Y yo cuando miraba para atrás, digo, madre mía, tanta gente para ver, unos catetos, digamos así. Pero estos catetos que están aquí, la mayoría ya no viven. Vivimos 7. Y cuando nos vemos, pues nos saludamos, te acuerdas de aquellos tiempos. Y tengo que decir, aprovechar esta oportunidad, que el libro vale 10 euros y que lo pueden comprar, que es una anécdota muy bonita de Marbella, de las chapas, de cuando se fundó. Y es para estas personas que lo necesitan. Y también lo venden en la papelería Mata, en la famosa papelería Mata. Así que, comprar que hace falta a estas personas que lo necesitan. Volvemos con la pastoral, Rafael, y yo te diría una cosa. Tienes esta noche, un compromiso con el centro, Encarna Cantero, Centro de Mayores de Marbella. Yo le he hecho algunos programas, y tengo que decir que para mí es un centro modélico, porque tiene una vida extraordinaria. Aquí no vienen los mayores, vienen los de la segunda primavera. Están en plena primavera, de verdad, pasándolos fenomenal. Y además, como tú bien dices, con un compromiso social enorme, porque son solidarios. Pero vamos a dejar la solidaridad, y vamos a decir, ¿cómo os sentís todos? Porque, ¿cuántos venís esta noche? Unos 20, más o menos. 18 o 20. Siempre hay algunos que están un poquito enfermos, otros que están resfriados. Y bueno, yo tengo que decir, que con mucho gusto, hemos venido ya unos años, y que esta noche, para cantarle a los mayores, para mí es una satisfacción, y para mi gente. Tu nieto continúa viniendo contigo, y lo vi muy pequeñito, muy pequeñito, desde que ganó un concurso, ¿no? El nieto es la acordeonista, con 10 años representó a Marbella, en Canal Sur, en Sevilla, en el programa Veo Veo, de Teresa Rabat. Y la verdad es que quedó muy bien, tiene su medalla de plata, y tiene un diploma, y lo tiene allí guardadito en su casa, y la verdad es que, orgulloso del niño, porque él ha pegado muy bien, ya tiene 27 años, ha terminado su carrera de psicólogo, y bueno, yo lo animaba mucho, y digo, venga, Alejandro, que eso está muy bien, yo creo que en la costa, va a tener éxito. Y ya ha terminado su carrera, y ahora está haciendo unas suposiciones, pero es un gran artista del acordeón, no porque yo sea el abuelo. Bueno, pues simplemente te diría que des un mensaje, con ese sentido de historia viva de las pastorales, que llevas tú en tu corazón y en tu mente, con una vitalidad extraordinaria, que des un saludo para toda Andalucía. Bueno, la verdad es que yo quiero aprovechar esta oportunidad, para desearle a todo Marbella, a mi gente de las chapas, y como no, a toda Andalucía, también a toda España, pero más que nada, a toda Andalucía, y decirle, que seamos muy felices, que nos olvidemos de las penas, que estos días de Navidad, es para pasarlo bien, cantarle al niño, y que Dios os bendiga a todos. Con sus mejores interpretaciones, que fueron coreadas, aplaudidas, compartidas y hasta bailadas, les dejamos su primer concierto de este año. ¡Fueza la paz derecha, porque ha nacido el niño de Dios! ¡Fueza la paz derecha, porque ha nacido el niño de Dios! Si te achaca la miseria, tú respondes, no es verdad. Tengo paz, tengo amor, paz y amor en Navidad. Paz y amor en Navidad, paz y amor en Navidad. Suena, suena, suena la voz, suena, suena la voz. Suena la bandereta, porque ha nacido el niño de Dios. Suena la bandereta, porque ha nacido el niño de Dios. Suena la bandereta, porque ha nacido el niño de Dios. Suena la bandereta, porque ha nacido el niño de Dios. ¡Gracias!